La falta de examinadores ha provocado que ayer lunes 22 de diciembre una veintena de lanzaroteños no pudieran examinarse del carnet de conducir. La falta de examinadores de la oficina de tráfico de Arrecife ha provocado que, por ejemplo, la autoscuela Volcán, la mayor de la isla, no pudiera presentar a sus alumnos a pesar de que estaban convocados para la jornada de ayer. El problema es que a estos alumnos se les pasará el próximo 29 de diciembre y todavía no es seguro que puedan examinarse. El día 29, los del día 22 han pasado para el día 29. Pero no es de seguro tampoco. No, es de seguro que van a examinar el 29, pero el 29 no examina los que le pertenecen el 29. Y después no se sabe si también el día 5, quiere decir que a lo mejor el día 13, vamos a tener 15 días, ya ayer y hoy aquí, pues, como no hay a los alumnos, y dicen, bueno, si no me examino no hay práctica, ¿me entiendes? Y ya no solo eso, sino que los alumnos tienen todos los billetes para irse y hay que examinarlos antes. Porque son estudiantes que son los que corren prisa, los de aquí, o más o menos pueden estar una semana más. Se han quedado sin examinadores, tienen tres, uno se fue de vacaciones y el otro, pobre, tuvo un accidente y no le mandan a nadie de las palmas. Para el propietario de la autoescuela Volcán la solución es sencilla. Bueno, la solución es que pongan otro examinador más dentro de las instalaciones de la defatura. O que traiga uno de las palmas, dos días, o sea, venga un día por la mañana y otro día, se va, se puede ir por la tarde y después la otra semana igual y se termina el problema. Una vez más, vuelve a quedar patente la doble insularidad y los problemas de las dependencias de instituciones externas a la isla de Lanzarote.